La Comunidad de la Vida ¡Suscríbete al canal! Es caliente, cuando volví se siente No te vienes a ti Te remita la mente Porque siempre te lo que siente Ella luce, como luce Y se pone en un monte Con amado de los ojos que crucen Y la disco no se quince Que soy una belleza Que te siga de la cerveza Y me ayude y me cereza Que te sube con la cabeza Que soy una belleza Que así la vida comienza Y la disco no le supo Ella baila, baila, la boca rosa Ella baila, baila, baila Votra moriente es una bonita De la banda, baila, baila De la banda, baila, baila Es una ponad de chingaleos Que la baila, baila, baila Votra moriente es una balanza Votra moriente es una balanza Votra moriente es una bambina La bandera es una buena piedra Poseguido, desfavido Morena tiene su estilo, preciosa, me encanta tu color de rosa Cuando baila su oreja grandiosa, una diosa, maravillosa, muy bonilosa Princesa, el genio es tu puna y penza Cuando baila su buena canta, tu confianza, la secuencia de su venencia ¡Gol! 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 ¡Gol!